Ahora mismo en el plató de Aragón en Abierto se despliegan para todos ustedes remedios naturales caseros para el verano. Y nos lo trae Eduardo Sanz. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, que muchas veces optamos por cuestiones químicas o de farmacia que, en tu opinión, se pueden sustituir por remedios caseros. Para casos inactuales. Pero por lo menos podemos empezar a trabajarnos con cosas que tenemos fácil, que tenemos en casa y que podemos utilizar con gran eficacia. Por ejemplo, ahora estamos como muy encima de cuidarnos la piel. Efectivamente. Entonces, cuando vamos a ir a tomar la piel, sabéis que algo que tenemos que hacer es reforzarla a través de betacarotenos. Pues además de, por supuesto, la crema solar o de lo que podamos tomar, vamos a pensar en el día a día. ¿Qué alimentos nos refuerzan esos betacarotenos que nos ayudan con un efecto antioxidante para la piel? Pues vamos a pensar en la sandía, en los albaricoques, las nectarinas, la zanahoria, los pimientos rojos. Y también podemos utilizar el pescado por los omega-3, que también son grandes protectores. ¿El albaricoque? El albaricoque, todo lo que son frutas amarillas, son muy buenas para la piel por el aporte de betacarotenos. Vale, así protegemos la piel. Oye, una cosa blanca me decía antes, que es que cuando ella está todo el día por ahí, que si en la piscina, que si haciendo una barbacoa tal, dice que el pelo se le queda un poco raro, se le queda como seco. Claro, o sea, al final se queda seco, se encrespa. Dos aceites tenemos que tener ahí en nuestra mente, que es el aceite de coco y el aceite de ricino. Fantásticos. Después de que volvemos de la piscina, después de que volvemos así con el pelo castigado, podemos aplicárnoslo, es decir, antes de lavárnoslo. Entonces, con el pelo húmedo lo aplicamos, ya sea solamente o en las puntas o en todo el pelo. Luego es muy importante que antes de poner el agua nos pongamos el champú, porque luego, si no sé, ya sabes que si con el aceite en el pelo ponemos el agua directamente, podemos armarla ahí un poco. A ver, a ver, a ver, entonces, ¿cómo sería? Claro, es decir, nos ponemos el aceite a la hora de regenerar y para lavarlo, primero nos ponemos el champú y nos enjabonamos con el champú y luego ya nos ponemos el agua. Si después del aceite ponemos el agua directamente, vamos a formar ahí un cristo en el pelo muy potente. Entonces, para que se lave primero el champú y luego el agua. ¿Se preocupaba Jesús por mi pelo? Yo me preocupo por él porque lo que me dice es que cuando es vapor ahí de veranito, a piscina y tal, se le ponen los pies unos hongos así de grandes. Ahora te la voy a devolver yo. Venga, hongos en los pies, prepárate que lo que siente bien es la digestión. Además de usar chancletas, por supuesto, algo casero que podemos tener en casa es con vinagre blanco o vinagre de manzana, podemos hacer unos lavados de pies. A ver, a ver, ¿cómo? Mira, cogemos en un barreño, ¿no? De estos que tenemos, más o menos unos 5 litros de agua y ponemos una tacita de aceite, o sea, de aceite, de vinagre de sidra o vinagre blanco, unos 250 mililitros. Y nos hacemos ahí un lavado de pies durante aproximadamente 20 minutos. ¿20 minutos? 20 minutos mientras estás relajado, mientras estás relajado, sentado, viendo ahí... Sí, es que en el siglo XXI ya nadie tiene 20 minutos, sigue, venga, pero los buscamos. Los buscamos, buscamos, sí. Cuando sacamos los pies, los limpiamos, en aquellas zonas donde hemos visto que tenemos esos hongos, con el aceite de árbol del té impregnamos un bastoncito estos de los oídos y nos lo aplicamos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de las uñas para reforzar ese efecto antimicótico, antifúngico. Esto quema todo, ¿eh? Exacto. El árbol de té. Eso es un antifúngico maravilloso. Vale. Lo podemos utilizar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando mi compañera Blanca se va por ahí de veraneo y se va por ahí a disfrutar, come mucho, come a 10 horas y tiene unos problemas digestivos tremendos. No te voy a dar más datos. Hasta aquí puedo leer. ¿Qué podemos hacer para el problema de las digestiones pesadas en verano? Pues mira, podemos sustituir o añadir a ese café con hielo que a veces nos tomamos después de las comidas una infusión con dos plantas que nos van a ayudar a evitar ese... va a mejorar esa digestión y evitar esos gases posibles de después. Sí, los gases son muy molestos, ¿eh? Son muy molestos. Duelen. La menta piperita y el anís verde. Qué nombre tan divertido, menta piperita. Menta piperita. Sí. ¿Y el anís, has dicho? El anís. Entonces, ponemos, ya sabéis, si lo hacemos en casa, ponemos el agua a hervir y cuando hierve echamos una cucharadita sopera de cada una, tanto de la menta piperita como del anís. Lo revolvemos, lo tapamos, lo dejamos reposar para que tenga otras propiedades y eso nos va a ayudar a mejorar la digestión. A que no tengamos esa pesadez después de comer. Nos deshincha la tripa. Y a esos malavillosos gases que a veces aparecen, evitarlos totalmente. Vamos con otro problema del verano del que mi compañero Jesús sufre de forma muy dura. Sufrís de todo, ¿eh? Y de todo bien. El verano no nos trae comer. Está ahí, vámonos. ¿Qué hacemos con el mal olor de pies y de axilas? Ay, ay, ay. Sí, es tremendo. Oye, no, en serio, que todo esto son supuestos. Sí, supuestos, supuestos. Vamos a hacer un desodorante casero con lo mismo que tenemos en casa. Bicarbonato y un limón. ¿Eso para el olor de qué? Para, por ejemplo, para la de axilas, ¿no? Sí. Tenemos un olor fuerte de axilas porque fíjate que el bicarbonato es un desodorizante muy bueno. Es que me estoy imaginando una persona en casa, claro, echándole el limón así al bicarbonato en la axila. Un poco complicado, ¿no? No, mira, vamos a hacerlo, ¿lo hacemos? Venga, sí. Sí, venga, vamos a hacerlo. Hazlo, que no lo vemos. Venga, ponemos un poco de bicarbonato, ¿no? En este caso nos lo pondríamos en la mano, dos, tres cucharaditas. Vale. Y luego cogemos un limón que tengamos por casa, que seguro que la noche anterior habéis utilizado alguno. Sí. Y... ¿Por qué la noche anterior habremos? ¿Cómo lleváis esa marcha de verano? Porque te has hecho un pescadito a la plancha, unos mexicones... Sí, sí, sí. Con ese verano que habéis llevado, seguro que... Un cóctel. Que por la noche habéis utilizado limón. Y ponemos unas gotitas. ¿Ves que se crea como una especie de espuma? Sí, es curioso. Pues esto, lo tenemos en la mano y ya nos lo aplicaríamos directamente en las axilas. Muy bueno del bicarbonato, es que desodorizante, pero nos deja transpirar. Que eso siempre es importante en los desodorantes. Que nos dejen transpirar y nos quiten el mal olor. Vale. Vale. Eduardo, lo vamos a dejar aquí porque si seguimos contando más cosas que le ocurren a mi compañero y que me ocurren a mí, pues va a ser muy desagradable, muy escatológico. Amigo, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima. Gracias.